Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tu Voto 2023. Estamos con la campaña del 23 de julio, pero también con los coletazos que ha ido dejando el 28 de mayo en la política española. Y esos coletazos están dando de qué hablar. Están dando de qué hablar. Y mucho. Y mucho. Para empezar, estos coletazos están dando de qué hablar porque, 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 porque se está liando un poco en el Partido Popular, que está ahora mismo en crisis. Lo contábamos ya el sábado. La situación en Extremadura es del todo grave. Del todo grave. Lo que pasa es que en estas 72 horas, en vez de mejorar, solo ha hecho que empeorar. Y especialmente el domingo, que fue un día de cataclismo en el Partido Popular. Fue un día, la verdad, muy duro en el Partido Popular. Todo empezó con la filtración de unos audios en OK Diario, lo de Inda, donde el principal asesor que tenía, tenía, hay que hablar en pasado, tenía, María Guardiola, la candidata del PP en Extremadura, decía que su objetivo era acabar con Vox. Acabar con Vox. Con la ultraderecha y especialmente con Santiago Abascal. Hablamos de Santiago Martínez Várez. Los que veáis la sexta, los que veáis a Rojo Vivo y la tertulia de los sábados, de la, de Explica, la sexta Explica, seguro que le conocéis porque sale bastante. Es un colaborador, colaborador habitual de la sexta. Creo que de la cadena SER también, creo que de la cadena SER también suele salir. Una persona muy enfocada en el tema de la comunicación institucional. Fue también el número dos en el tema de comunicación del Juan Ignacio Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla. No le guardan especialmente cariño a este hombre en Sevilla, por lo que he estado leyendo estos días. porque dice que su gestión con los periodistas no terminó de ser muy buena. Eso es lo que apuntan. Bueno, se filtran estos audios, se pone a Martínez Várez en la picota y Vox sale a hablar. Vox sale a decir, nos están persiguiendo, vienen contra nosotros, ha llegado la hora de que respondamos, no nos podemos quedar así, porque están viniendo contra nosotros. Y ya vale. Y vienen contra nosotros. Y vienen a perseguirnos. Y ante esto Vox dice, no nos callamos. Este señor está en contra nuestra. ¿Y qué pasa? Que Martínez Várez o se va o le van. Pero lo cierto es que deja de trabajar con María Guardiola. Es uno de los artífices del buen resultado del PP en Extremadura. Digo bueno porque bueno es relativo. No consiguieron sorpasar al PSOE, sino que se limitaron a empatar a 28 escaños con ellos como segunda fuerza. Así que lo de bueno siempre es relativo en la vida. Esa es la situación. Domingo por la noche. Todo mal. Y a partir de ahí se empieza a observar, oh milagrosamente, un cambio de discurso en el Partido Popular. María Guardiola sale el lunes, habla y dice, no, no. Nosotros consejerías no queremos. Para Vox. No les vamos a dar. Pero, si ellos quieren, podemos darles el qué. Bueno, un acuerdo de programático, un acuerdo con medidas de la ultraderecha. La pregunta es, ¿qué medidas? Porque ella la semana pasada había dicho que, por ejemplo, una de las cosas que más le alejaban de Vox era que Vox fuera un negacionista de la violencia de género. Pero es que su propio partido, en Valencia, ha firmado un acuerdo donde explícitamente se denomina la violencia de género violencia intrafamiliar. Como si eso fuera la abuela que saca un fusil y mata al abuelo. violencia intrafamiliar. Las dos palabras que el Partido Popular, porque ese acuerdo está firmado por el Partido Popular, encontró en Valencia para negociar con Vox. Violencia intrafamiliar. Cuando salió lo de Valencia, yo me acuerdo que el Partido Popular casi comentó que eso había sido un desliz. Que ese no era el Partido Popular de Feijó. Que lo de Castilla y León cuando se metió a Vox en un gobierno, eso era herencia de Pablo Casado. Eso era una gestión que no le correspondía a Feijó. Otra cosa que, por cierto, es verdad. Eso es un tema de Pablo Casado. Y que eso de Valencia había sido un error que no volvería a pasar. Que no sucedería más. Eso, a día de hoy, es poco creíble ya. Porque después de los pactos en Aragón, donde se ha hecho presidenta de las Cortes a una mujer que te la marinera, una persona que te la marinera, donde en Valencia se hace presidenta de las Cortes a una persona que es negacionista de la lucha contra la violencia machista, contraria al aborto, pues, también te la marinera. Te la marinera. Eso es muy difícil ya creer que el Partido Popular de Feijó le da la espalda a la ultraderecha. Aunque el domingo Borja Semper dijo nosotros, en un hipotético gobierno nacional, nosotros no le vamos a dar cabida a Santiago Pascal y a los suyos. Nosotros no vamos a darle poder a Santiago Pascal y a los suyos. Nosotros no le vamos a dar poder a la ultraderecha. Bueno, ahora hay que creérselo. Ahora hay que creérselo. Porque lo cierto es que sí le están dando poder. Y lo que se publica hoy en el mundo, vamos a ver lo que se publica hoy en el mundo, en el diario nacional de los más importantes de España. Lo que se publica hoy en el mundo es que Vox ha pedido dos consejerías a María Guardiola en un gobierno de coalición para hacerla presidenta. Ayer se había hablado de que era una consejería nada más para simplemente limitar y para cercionarse de que las medidas de la ultraderecha salen adelante. Una de las consejerías de la que se habla es de cultura. Que en Extremadura tiene una importancia capital. Por ejemplo, con el Festival de Teatro de Mérida. De los más importantes si no el más importante de España. Ojo porque ayer era una hoy son dos cuando acabemos la semana puede acabar gobernando ya hasta Vox con apoyo del PP al ritmo que vamos. Lo que es cierto y como lo llevamos comentando varias semanas es que claro no tiene sentido abrirles las puertas a la ultraderecha y cerrárselas en una parte y cerrárselas en el resto. eso es lo que no tiene sentido. O las abres completamente o las cierras pero no la dejas entornada. ¿Por qué en Valencia sí y en Extremadura? No, es que yo esa pregunta que se hace Vox la entiendo o sea, es que yo entiendo eso. Si es que la pregunta tiene sentido la pregunta es lógica. Lo que también es cierto que María Guardiola dijo hasta sus últimas consecuencias que ella nunca iba a llegar a un acuerdo para gobernar con Vox. En algún momento mucha gente que está en contra de la inclusión de Vox en la política y en el poder dijo qué mujer más coherente más aferrada a sus principios más de verdad. Ahora si Vox finalmente se sale con la suya y gobierna en Extremadura con el PP ¿esa señora va a presidir el gobierno de Extremadura? ¿O va a dimitir? ¿Qué es lo que sus principios le dirían? Lo cierto es que una pre-campaña que tendría que haber sido un paseo para el Partido Popular un paseo para Alberto Núñez un paseo hacia la victoria lo tenían encarrilado lo tenían encaminado pues como comenta hoy Vox Populi en el Partido Popular ya están temerosos de que ellos estén cayendo y el PSOE esté subiendo por todo el lío interno porque esto hasta ahora ya es un lío interno las caras en la toma de posesión de Ayuso el viernes eran para verlas las caras con María Guardiola las caras de los presentes eran para verlas esto ya es un lío interno del Partido Popular que le puede salpicar y mucho y mucho en las elecciones del próximo 23 de julio porque mientras el Partido Socialista tira por una vía humana de humanizar a Pedro Sánchez de qué buena es nuestra gestión que España crece el Partido Popular está atrapado en una trampa que se llama pactos con Vox es una trampa ha caído en una trampa y no puede salir y no sabe cómo salir pensó que tenían seis meses para que la gente dejara este tema y se olvidara el problema es que se le has juntado todo el Partido Popular puede llegar a morir de éxito puede llegar a morir de éxito en las próximas generales vamos a ver qué ocurre de momento hay una portada hoy de la ABC que lo dice todo es esta portada el Partido Popular ya ha perdido 15 días de precampaña en sus enredos con Vox golpe directo a la línea de flotación del Partido Popular esta portada que es una opinión ante todo una constatación de lo que sienten muchos votantes y también un toque una llamada de atención un qué estáis haciendo de uno de los principales diarios de la derecha sino el principal al partido principal de la derecha oye qué hacéis el Partido Popular con una palabra que lo define efectivamente enredo enredado en la trampa de los pactos con Vox atrapado por la ultraderecha un Partido Popular que debe definir qué Partido Popular es el de la supuesta moderación nosotros no somos Vox o el de nosotros somos los amigos de Vox esa va a ser la gran pregunta y esa es la pregunta que Feijó insiste en retrasar cree que puede hacerlo hasta después del 23 de julio veremos cómo le sale viene una campaña que va a ser intensa ardua donde todos van a por todas y donde el PP parece que a veces está incómodo atrapado fastidiado todos van a por todas y el PP no sabe a por qué va esa es la situación ahora mismo bueno sígueme me puedes seguir en redes sociales te puedes suscribir activar las notificaciones todo 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 chao nos vemos